Yo soy René González Yo soy Dani Berrino Y yo soy Ricardo Rodríguez Y juntos somos 3 más 1 Esto es un concierto que hace unos años atrás Dios puso en mi corazón organizar Junto a mis amigos René y Dani Los cuales compartimos una noche gloriosa Una noche de alabanza y adoración con nuestros éxitos Las canciones que la gente quiere escuchar Y con música en vivo En vivo, más que todo Todo en vivo con mucha excelencia Y creando un ambiente donde la gente se pueda gozar y glorificar el nombre del Señor Ha sido una bendición Hemos viajado por muchos países ¿Cuántos es por el Señor? 24, 25 Falta tu ciudad, falta en tu pueblo Muy pronto estaremos allá Y otra cosa muy importante es que es una dinámica diferente Son 3 ministerios, un solo escenario Hay una cohenonía, algo muy especial que vas a experimentar Pero nunca experimentar nada como lo que va a ser 3 más 1 Yo sé que va a ser un concierto que va a impactar tu vida No te lo pierdas cuando estemos en tu ciudad Cuando escuches 3 más 1 Ahí te queremos ver No te rindas, nos vemos No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, 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 no te rindas Tú nunca llegas tarde Eso es Para ti no es imposible Eso es Una simple oración Que sube Eso es ¿Cuánto sabe que para ti no hay algo imposible? Esta canción bien fácil, sí, te metes Eso es Por un hombre Una balada Que pueda servir a desnudar